Pero es que sabes, por eso lo hice ayer en la tarde, para poder hacer esto de la mañana. Porque luego ya me aplastamos. No, pero igual me aplastamos yo, ya no he puesto nada. Acá porque lo doy me... Como la quieras bailar. A ver, bueno, yo lo voy a irme a responder aquí dentro. Cuatro... Cinco. Ah, no, ¿verdad? Todo bien. Pues darle así con el dedo. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y nos vamos. ¡Vamos, Chena! Y nos vamos. ¡Y nos vamos! ¡Tengo que irme a buscar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No! Ya sé por qué no la he visto. ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Yo te pesco! ¡Vente! ¡Aca está el niño ya! ¡Aca está el niño ya! ¡Aca está el niño ya! ¿Y el niño? No. ¿Y el niño? Vaca. Y Oliver. ¿Ves a jugar con el niño? Hola. Lo bueno que iba a ser en tu garaje. ¿Y dónde vamos? Ya.